DJ Clack DJ Clack DJ Clack DJ Clack DJ Clack DJ Clack Párate en la pista abusadora a tu mujer Párate a mi lado para que la vayas mover Soy número uno en el arte de rapiar Pero yo canto el reggaeton para estudiarle el peñal Mirate a los ojos, los ojos son de enojo No te pongas bien fresco que en el corazón te escojo Voy a cambiar el tema, no te quiero hacer sufrir Voy a cambiar mi ritmo y ahora esto es para ti 5, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2 Y pau Te dispare y recortar tan choreste y relqué mi nueva producción la que te pone a correr la mente gente,усов donde tal yo poneste Que tú reías, que no regresaría Quédate con tu caro que yo también gran roaming y yo te lo mía, mas a mi es que mi estilo, te conocería Si eres presente a llores, me queda el societiesista Vengo, 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 vengo Desde el yes, tengo más Mira como el amoracey de sellace y yo vengo para enseñarte El grito no se enga cott son filetas De demostrarte que de inspiración en mi libreza para casarte con este cabracito me respeto y liquidarte y para asegurar sus a mi mesa y rapapapau, papapau, y rapapapau, papapau, este Fallejo regresa el envidioso no progresa que introduzco la amenaza que te tiro a diario y ve si quedas en tu lista, ve si quedas en tu horario, ve si no estoy en tu radio, tengo mi estilo protegido por la mano de mi Dios, tengo mi nombre protegido, me nombraron Fallejo, tengo a mi gente protegida por la mano de mi Dios, quiero hacerle una encuesta al final de mi canción, quiero preguntarle a la gente, siempre que le escucho a mi yo, me gusta, sí, me gusta el seguro fallejo, y con esto me despido, dandole gracias a Dios, es cal, quiero que sepa cansar con la mano, mientras ustedes tienen guerra, 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 piling, a ti te viene a cantar, piling, 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 este es piling el que le canta a la guela, le canta a la chica que lo quiera menear, este es piling el que le canta a la guela, le canta a la chica que lo quiera menear, pues baila, cal sin parar, llama a tu hermana para que empiece a menear, este es piling el que te viene a cantar, para la competencia que nos quiere derrotar, y junto a DJ Eckart te lo vengo a demostrar, no, ay, ay, que me pare, tengo todo el estilo y el poder, ok, estoy loco, volver que baile, ensayar chica pues con poder, vuelve, piling, a ti te viene a cantar, para todo aquel que de mi mal habló, check it, acaba, y vete, que tú que tú no entiendes, que este es DJ Eckart Ampelin a carete, dando la competencia para poderla apagar, run quiet, select en la casa, repasa comentando, mira atrás de nuestra espalda, oh mamma mia, se me ha colmado, la paciencia te brillará, ante mí para pedirme clemencia, vete a donde Jason pa que diste tu sentencia, si viene a donde vi, te daré tu condena, y si te quieres sentenciar, sentenciala morir, pues busca DJ Eckart Ampelin para ti, si te quieres sentenciar, sentenciala morir, pues busca DJ Karli Ampelin para ti, si te quieres sentenciar, sentenciala morir, pues busca DJ Jay Ampelin para ti, raro, raro, tú te sentirás, cuando nos veas, en la tarima, el regalo bien pasado, mira de la raya, ahora tú te preguntas donde vamos a llegar, de siéntelo chato, y apabullado, sabes que yo el compilín, ha llegado, atacando, eliminando, y también liquidando, a todos enemigos que ya esté divulgando, pero no me importa si te pone a criticar, mi nombre es Billy Raga Muffin a cantar, no hay, hay quien me pare, tengo todo el estilo y el poder, ok, estoy loco, volver que baile, desayar chica pues con poder, pues Billy, a ti te viene a cantar, para todo aquel que de mi mal hablo, no hay, hay quien me pare, no hay, hay quien me pare, no hay, hay quien me pare, Billy, a ti te viene a cantar, para todo aquel que de mi mal hablo, no sé qué pasa, no sé qué, no sé qué pasa, no sé qué pasa con esa girl, que no me quiere a mi amada, no sé qué es lo que me hace, no sé qué es lo que ella tiene, pero es la dueña de mi corazón, es esa otra linda nena, que su cuerpo es de fineza, ojos achinados, cara triste, pelo largo, un movimiento de cintura que me llena de locura, pero en realidad no hace lo que hace mi chula, me hace sentir fegos artificiales dentro de mi corazón, una fiesta en mi boca, cuando tus labios los míos tocan ahí, siento que mi corazón de amor explota, no sé qué hacer, pero juro muero sin su amor, no sé qué hacer, pero no sé qué hacer el calor y es que en realidad a mi me tiene loco, y no, 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 no sé qué hacer dinero sin su cuerpo, no, no sé qué hacer su calor, Es que en realidad a mí me tiene loco Mami, yo quiero que ahora tú me vas a chupar Sí, quiero que sepas lo que te traigo Sí, una vez quiero para que tú bailes Let's watch the buzzclack Mami, yo quiero que ahora tú me vas a chupar Sí, quiero que sepas lo que te traigo Sí, una vez quiero para que tú bailes Let's watch the buzzclack Si tú lo mueves conmigo, entonces yo te digo Si tú lo quieres, pues moverme, muevelo con placer Yo no supe qué hacer cuando ella lo bailó Sentí que me rizaba que se te tuvo mi corazón Hay poder, eso tú lo sabes Que tiene la agilidad para tú bailarme En la pista tú tienes el mando En el baile tú eres la championa Y en mi corazón reina como señora Como aveja reina de mi panala Y sabes que esta escala que te viene a cantarla Mami, 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 va a ver tu bombo Mami, 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 hay poder Tú más tú lo sabes que tu cuerpo tiene poder Cuando tú pasas moviendo tu culaní Sabes que todo hombre termina a ti, a ti, a ti, a ti Y hay poder Tú más tú lo sabes que tu cuerpo tiene poder Cuando tú pasas moviendo tu culaní Sabes que todo hombre termina a ti, a ti, a ti, a ti Óyeme, girl, hace que irisí Porque si no tú me vas a matar a mí Por la figura que tú tienes Y de la manera que mueves Sabes que yo me ponga a cantar a ti Óyeme, girl, hace que irisí Porque si no tú me vas a matar a mí Por la figura que tú tienes Y de la manera que mueves Sabes que yo me ponga a cantar a ti Y hay poder Pumantulo sabe que tu cuerpo tiene poder Cuando tú pasas moviendo tu culaní Sabes que todo hombre termina a ti, a ti, a ti, a ti Y hay poder Pumantulo sabe que tu cuerpo tiene poder Cuando tú pasas moviendo tu culaní Sabes que todo hombre termina a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Cógete que le gusta a mi canchala Sabes que es bien fenomenal La figura que tienes es tu venda Por eso ya lo mueves, dice Por eso ya lo mueves, dice Así que escucha tú muy bien lo que te puede Escucha tú muy bien lo que te puede pasar Así que escucha tú muy bien lo que te puede Escucha tú muy bien lo que te puede pasar Así que escucha tú muy bien lo que te puede pasar Escucha tú muy bien lo que te puede pasar Tú sabes que lo que te digo es la pura verdad Tú sabes que es lo que te digo Que no me lo acabo de inventar Así que escucha tú muy bien lo que te voy a decir Escucha tú muy bien lo que te voy a decir No me van y te perten porque eso no es así Así que escucha tú muy bien lo que te vengo a transmitir Escucha eso, sé Porque este mundo es así Y no se puede cambiar Porque este mundo es así Y lo tienes que aceptar Porque este mundo es así Y no se puede cambiar Porque este mundo es así Y te tienes que cuidar Y este año voy arrasando Por supuesto estás pensando Demostrando que el gato ha llegado Y si te copias de mi estilo o de alguna de mis canciones Con tu vida tendrás que pagarlo Y este año me cae grabando junto a gato Estoy cantando ahora el indio se trepa en tarima Y si te copias de mi estilo o de alguna de mis canciones Lo tendrás que pagar con tu vida Y que empezando la batalla Y todo el mundo mira Que sepa ya el sexy Que se trepa en la tarima Que ha llegado el individuo Que todo se intimida Que sepa ya el sexy Cuando empieza la movida Y es que no podrá pararnos Ni tampoco detenernos Por eso cuando canto Todo el mundo está moviendo Quiero que sepa ya el sexy Brinque a que baile Quiero que ya sepa que ha llegado el maleante Quiero que selle el sexy Brinque a que baile Quiero que ya sepa que ha llegado el maleante Que ha llegado el individuo Que la hace ya moverse Que sepa rápidamente Que yo he venido a detener la competencia Que busca la manera de pararnos Que siempre está burrosa Porque estamos revelados Es que estamos revelados Se aproxima el enemigo Estamos preparados para todo el atrevido Atrévete a entrar Atrévete a llegar Para todas las sorpresas Que te vas a llevar Atrévete a aprender Que estaremos aquí Si se mete esta fresco Sabes que no vas a salir Y a la hora de la verdad ¿De qué color es tu mentira? Explícame que es mejor Percer el alma o la vida El mundo se lo será ¿De qué camina? Sin miedo De que no vuelve a vivir Siendo por dentro un pendejo Ojos cansados de mirar la maldad De que más fuerte Siempre tenga que ganar Y la gente, gente Pero la gente, gente Pero la gente, gente Con un miedo a beber Y a la misma vez Se asustan de morir No saben lo que les espera No saben lo que les espera Pero es que la muerte Le puede tocar a cualquiera Tú sabes que lo que te digo Tú sabes que lo que te digo Tú sabes que lo que te digo Es la pura verdad Sabes que lo que te digo Y no me la acabo de interpretar Porque este mundo se hace Y no se puede cambiar Porque este mundo se hace Y lo tienes que aceptar Porque este mundo se hace Y no se puede cambiar Porque este mundo se hace Y te tienes que cuidar Ten cuidado con aquel que dice que es tu pana Que cuando dale pala te tira la puñalada Ten cuidado con aquella que dice que te ama Que cuando vienes a ver, mira, te deja sin nada Ten cuidado con aquello que dicen de tus amigos Que solo están perdientes, amo ni de tu bolsillo Así que ten cuidado, mucho ojo Ten cuidado que tú no caigas de bobo Ten cuidado con aquello que te tiene enverlas ojo en el cuello Ten cuidado, sé inteligente cuando salga a la calle Mira, estás dependiente que de un momento a otro tú podrías caer Si das un paso al paso tú te podrías joder Piénsalo dos veces antes de actuar Porque tú podrías ser una víctima Porque este mundo es así Y no se puede cambiar Porque este mundo es así Y lo tienes que aceptar Porque este mundo es así Y no se puede cambiar Porque este mundo es así Y te tienes que cuidar Y volviendo pa' la escena Este gato pa' la nena Por eso es que yo canto Para ver a mi doncella Cómo lo mueve, cómo lo baila, cómo agita Y a su cuerpo Que sepa que en tarima está trepado Lo más eso Así que dale fuerte Pero dale fuerte, fuerte Así que dale fuerte Dale machete Así que dale fuerte Pero dale fuerte, fuerte Así que dale fuerte Pa' que respete Como siempre ser humilde Y nada te he quitado Pero no te metas fresco Porque la llevo en la mano Porque el plomo es muy barato Y otros peleos son muy caros Y vuelvo a repetirlo Lo mejor están cantando Y que traemos meta fija Apagando la competencia Y no canto lo bien duro Pa' que goce la audiencia Y que venimos agresivos Un poco posesivo Y mi lírica es el medio Con el cual yo te elimino Mi cotricate Se cuesta bien furioso Porque le gusta tu yale Inventándose razones Y excusas para tirarme Que siempre están buscando La manera de humillarme Si es que no hay nadie Que compare Tampoco que iguales El estilo del maniante Cuando le canta la yale Y es que vino a intimidarte Tengo mi lírica salvaje Mucho lo ha tratado Pero no puede entuparme Y es que vengo Con más fuerza El envidioso liquidando Vengo más potente Con castillo calibrado Y así que escucha tú Muy bien lo que te puede pasar Escucha tú Muy bien lo que te puede pasar Tú sabes que lo que te digo Es la pura pereza Tú sabes que lo que te digo Me lo acabo de inventar Escucha eso, sí Que no se trate Vengan los de tu clan Soumetra Para el que venga a nebuliar Que no se trate Vengan los de tu clan Pues si yo trate Los voy a reventar Como dice Que no se trate Vengan los de tu clan Pues si yo trate Los voy a reventar Soumetra Para el que venga a nebuliar Tengo la nueve Para el que venga a bojonear Y mi enemigo Mira donde está Yo creo que están En su funeral Y el funeral Es para todos mis enemigos Quiere que se meta Con mi corillo Oye mira socio Tú no has entendido Como la minumis Es que el funeral Es para todos mis enemigos Quiere que se meta Con mi corillo Oye mira socio Tú no has entendido Y dice así Y entrarás Pues por la puerta De la muerte Ahora que te pasa Que estás bien demente Tú ni tu vaqueo Podrás detenerme Porque estás metido Con algo desconocido Ahora ponte atento A lo que decimos Obtuviste valor Y mucho corazón Antes de la consecuencia Ya no olvidas perdón Si tú quieres la guerra Pues guerra tendrás Una lírica Que viene a matar Con elma de guerrero Que con eso no podrás Porque somos los nuevos Maestros de la música Y la rima entrelaza Ahora para que la gente Pueda bailar Y eso tú nunca podrás igualar Porque te has metido Un mundo que no escaparás Y en mis garras Tú gritarás Y en la competencia Tú te quedarás Como si no existiera Nunca jamás Lírica que choca Y retumba al envidioso Seré yo la sombra Que te persiga Si fuera como tú Yo me ocultaría Prepárate más Y te metes con mi clan Clan que perdura Y te puede aniquilar Y entraste Y ahora no podrás tú salir Y en mis garras Te voy a destruir Y eso es lo que pasa Lo que hablan de mí Y lo de mi clan también Y entraste Y ahora no podrás tú salir Y en mis garras Te voy a destruir Y eso es lo que pasa Lo que hablan de mí Y lo de mi clan también Y la envidia Hace que el ser humano Sea tan egoísta No puede respetar Lo que no puede tener El don de crey Dios Que me dio El creador del cielo Y la tierra Y el universo Y tú Tendrás que aprender A respetar Lo que no puedes tener Si tú no quieres Que me pongas rebelde Cierra la boca Y no hables más nada Pienso los dos veces Lo que vaya a divulgar Que si tú o tu clan Pues me quieren tirar Le digo que no trate Porque van a fracasar Y el que sobreviva Lo voy a perseguir Y con mi arma letal Lo haré yo sufrir Y eso es lo que le pasa A los que hablan de mí Llegamos a la casa Y nos llamaron melaza Pues tirando este ritmo Que en mi lengua no se cansa Tu lo hice pues miraza Creando nuestra danza Para los vuelos chicos Los vuelos para el festino Para atrasa Porque somos los mejores Que esta rima no se cansa Si tienes una duda Pues puedes preguntarla Y vuelvo y te repito Lo mejor es que te canta Si no te gusta Pues yo te canto reggae Pues cantamos lo que sea Como quieras Tú lo mueves Yo lo canto para que muevas Tirándole a los copiones Escúchalo bien Pero no te ves En español Pues lo mejor es Así que Mueve Mueve Tú tienes que saber lo que es Ale y Ulises Por supuesto los mejores Así que Mueve Mueve Tú tienes que saber lo que es Ale y Ulises Por supuesto los mejores Así que salte y mueve Dime quién es el mejor Tú sabes pues quién es Tú sabes quién es Sos y libertad Y habla lo que pasa Si mueve Ale y Ulises La tarima Si me mueve Pues sí, pues sí No No es palino muy mure Es socio Tú te crees que son embuste Venimos armados Ja, ja Que somos los mejores Y no los tutis Cuando vengan estos dos mallantes Pues por supuesto Será buscarte Tú sabes No hablar de cáte Con ayuda O sin ella Guinda la competencia Dejamos porque toma Su bestrella Ja, ja Hombre, outplay Sé Que por más que tú le intentes Ese cremos bien potente Pues su dao Tú sentiste la tarima Cuando nos viste bien Bobo te pusiste Porque tú sabes Que eso es uno muestra Así que Mueve Mueve Tú tienes que saber lo que es Ale y Ulises Por supuesto lo mejor Así que Mueve Mueve Tú tienes que saber lo que es Ale y Ulises Por supuesto lo mejor Y dice Ale es a cantar Y Ulises a matar Que tú a la llave Sesi Que comiencen a meniar Que nos empiece a criticar Y tú no lees el vocero Tú no ves la noticia Por todas las razones Que se explota cada día Y en el patio De mi casa Un cementerio Y he creado De todos esos bocones Que de mí siempre han hablado Ay, qué lástima Tú me vas a dar Caíste desde mi tumba Ahora quién te va a llorar Ay, qué lástima Tú me vas a dar Caíste desde mi tumba Ahora quién te va a sacar Pues sí, sí, sí Ves como siempre Apagando y demostrando Dile que fuerte Siempre no es droga Y si lo canto Es porque tú tienes que meniar Y si lo hago Es porque tú sabes Eso sí Mira lo que hago Es bajo Y siempre los instante Y morirse Eso es tu fina Empezar a tu lado Con mi memory Enemies Siempre está quedando Y yo me luzco Cada vez que socho Es la tarima Yo te alumno Y me gusta criticar A todo el mundo Es mi lírica magnífica La clase que es tu crítica No tenga fundamento Ni no lamento Pues no puedes igualarme Ni superarme Solo vienes a envidiarme Y a demostrarme Tipo que sí Ay, me gustaría Que me hablara sinceramente Para no tener ninguna cuenta pendiente Para resolverlo Mira frente a frente Hombre a hombre Eso es A volverse Y a las horas La verdad No importará lo que comente Porque es el que habla Mucho Es el que menos hace Es el que no habla Es el que hace Demostrarte Que yo tengo vuelo Para babillas Corazón y cría Y es por eso Que tú me haces Porque estás en su acuerzadilla La pedra Es para el débil Siempre le cito Acuérdate que Es una compasión Lástima Ni me falta la babilla Para tirarla Al que habla Tras mi espalda O se guía Así que dime Por qué tú me miras tanto Parece como si acaso Yo te debiera algo Pero es mentira Tienes tú que aceptarlo Y es que tú me envidias Cada vez que oyes mi canto Ya quisieras tú Tratar de hacerme una jugada Pero sabes que no me querías Reconocer tu cara Y este mundo es pequeño Y da mucha fuerza Y cuando menos te le pere Puedo yo tocar tu fuerte Y por mí Podrías tomar esto Como tú quieras Como una amenaza Como una advertencia Y recuerda Mejor que hizo Yo fundí hasta su otro Y estarse acompañado Y mañana podrías estar solo Que yo canto No le voy a parar con otro Competir cuando me te fue A la tarima Lo que quiero es sentir El movimiento de su cuerpo Agresivo y violento Atrevido que le entre muestra Para que vean que yo no miento Dice Alex Y Ulises Le boté poquizato Subimos a la tarima Y te triplamos por un rato Yo quiero que comprendas Que somos la crema Le gusta al corillo Y también a las nenas Pues si tú Me guillas Le saco Y me tra Le ploto A ti Y a todo Erick que se meta Al corillo ¡Bien! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver A ver, 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 a ver 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 A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, 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 a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver 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 Hicidas ¿Hicidas por hombre?" que la voy a mover, soy número uno en el arte de rapiar, pero yo canto el reggaeton para la tuya la voy a peñar, mirarte a los ojos, los ojos son de enojo, no te pongas bien frigo que en el corazón te escojo, voy a cambiar el tema, no te quieras hacer sufrir, voy a cambiar mi ritmo y ahora esto es para ti, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, fué, ¡pam! Te disparé, me conquiste al choro, estoy requeo, mi nueva producción es la que te pone a correr la mente, gente, me uso donde estás vio poner, de tu reía, que no regresaría, que te contigo ahora que yo termino a meter la vía, para saber que el chino te conocería, yo era presente y ahora me... Ya es mi lírica, la que es muy perfecta, por eso cuando canto pues será la metralleta, junto a estar esto, terminele sin él, son del estando de esa yali, crítico que se expande, con la rápida letra A que te pone a ti bailar, con la lenta musical que te pone a analizar, cambiando el tema, ya le que tu menea, me gusta como eres porque eres tremenda nena, mueve tu cuerpo nena, demuestra lo que hay, para que vean, vean que si hay materia reggaetón, pa' todas esas yali que le gusta el mover, vuelve DJ Jason como siempre en effect, lo que trae es sabor en su nueva creación, pregúntale esa yali que es su ritmo contagió, ya le sigue moviendo y no pares de bailar, ahora es DJ Jason el que te la va tirando. Así que bailen, así que brinquen Michael, que en la casa es que le canta Joel, así que bailen, así que brinquen Michael, que en la casa es que le canta Joel, Es que no pueden competir, es que no pueden contra mí Siempre digo, mira que Joel está aquí, estoy metido Ven para cantarle, pues a la yale, chale Pues dice Carlos, pues ya viene a sacarla Hay una competencia que no quiere eliminar Es que no pueden con nosotros, no pueden competir Les digo, sé para la yale, que Joel está aquí Así que baile, así que brinque Michael Prenquen en la casa que le canta Joel Así que baile, así que brinque Michael Prenquen en la casa que le canta Joel Este Joel, es que le viene a cantar para la yale La chica que lo quiera mover, aquí estoy yo Este Joel, es que te ponen accionar What me know, what me know Este Joel, es que te viene a cantar para la yale La chica que lo quiera mover, aquí estoy yo Este Joel, es que te ponen accionar What me know, what me know El feeling, a ti te viene a cantar Para todo aquel que de mi mal habló Check it, acaba ya y vete Que tú, que tú no entiendes Que este DJ es que a la pilin, al carete Dando la competencia para poderla apagar Room wide, select en la casa Te pasa comentando, mira atrás de nuestra espalda Oh mamma mia Se me ha colmado la paciencia de Rihanna Antes vi para pedirme clemencia Vete a donde Jason, pa' que diste tu sentencia Si vienes a donde vi, te daré Tu condenes Si te quieres sentenciar, sentenciala morir Pues busca DJ Calampilín para ti Si te quieres sentenciar, sentenciala morir Pues busca DJ Calampilín para ti Si te quieres sentenciar, sentenciala morir Pues busca DJ Jampilín para ti Raro, raro, tú te sentirás Cuando nos veas en la tarima El regado bien pasado, mira de la raya Ahora tú te preguntas dónde vamos a llegar De siente enrochado y apabullado Sabe que ellos, el compilín Han llegado atacando, eliminando Y también liquidando A todos los enemigos que ya esté divulgando Pero no, no importa si te pone a criticar Mi nombre es Pili, no hagamos fin a cantar Porque este mundo es AC Y no se puede cambiar Porque este mundo es AC Y te tienes que cuidar Y este año voy arrasando Por supuesto, estás estando demostrando Que el gasto ha llegado Y si te copias de mi estilo O de alguna de mis canciones Con tu vida tendrás que pagarlo Y este año me cae agregando Justo acá estoy cantando Ahora el indio se trepa en tarima Y si te copias de mi estilo O de alguna de mis canciones Pero tendrás que pagar con tu vida Y que empezando la batalla Y todo el mundo mira Que sepa ya el exceso Y que se trepa en la tarima Que ha llegado el individuo Que todo se intimida Que sepa ya el exceso Y que ahora empieza la movida Y es que no podrán pararnos Ni tampoco detenernos Por eso cuando canto Todo el mundo está moviendo